bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal el día de hoy ya estamos en diamante otra vez porque me habían bajado al rango 20 el día de ayer y estamos muy cerca de llegar al rango 22 vamos a intentarlo y más que nada gracias a la bomba turdió a la level 4 que acabo de sacar el día de hoy la verdad que facilita mucho los ataques de full matón y la verdad que está dando muy buen resultado ok así que lo único que resta hacer amigos ahora es terminar de sacar la energía la energía que falta y rápidamente ir por los conmocionadores y petarse en defensa con conmos cañones boom y también incluso el prototipo defensivo ok ya iría hay que reventarse en defensa así que bueno hay que tener en cuenta eso pero primero importante la energía porque la verdad que los ataques de matones con poca energía salen salen bien pero imagino que con más energía la verdad que los ataques de matones más van a salir súper fluidos incluso cuando los diseños los rivales estén maxiados los ataques full matón creo que van a seguir siendo rápidos en cuatro salas porque con viejos con viejos son ataques rápidos pero básicamente porque tenemos ahora mismo tengo poca defensa pero en cuanto ya tenga más defensa los como los que venimos los viejos no van a tener no van a poder dar pelea entonces la única que va a seguir funcionando va a ser o utilizan helicópteros o utilizan matones cualquiera de los dos ok él aparte tenemos el humo desde el comienzo entonces la verdad que tenemos una ventaja realmente increíble por eso es que ahora estoy pudiendo sacar tiempos bastante decentes y los rivales con los viejos no pueden igualarme por ahí algún asiático crack chinoco crack por ahí me ha hecho un buen tiempo con viejos pero la verdad que era muy crack separó los los viejos de una manera impresionante se le acomodaron muy bien y bueno pero uno por ahí también otro jugador me están atacando con full warriors que también está dando resultado ahora que también es una buena estrategia pero en cuanto haya más defensa más daño estructura la verdad que el ataque de full warriors no lo veo tan a largo plazo no sé si va a seguir funcionando no es muy seguro último shocks remate final este diseño amigos está muy sencillo pero debe ser que tiene un buen ataque y es que tiene poca defensa porque tiene muy poquita defensa debe tener un ataque increíble vamos a ver si nunca viejos o puede amigos que tenemos un poquito de problemas por aquí el servicio se comen las minas sería buenísimo y si no nomás hoy buenísimo se comieron las minas bueno ya tenemos la victoria sin ningún tipo de problema bueno como les decía imagínense ahora que pongamos en la defensa con emocionadores cañones con prototipo ya los viejos van a ser tiempos realmente horribles en cambio con matones vamos a tener mucha facilidad para seguir metiéndonos con humo y con tanta energía vamos a poder limpiar las minas del camino o tapar todo el tiempo que haga falta a los matones con humo y tirar varios shocks así que la verdad que lo veo a los matones en cuatro salas por más que los diseños estén maxeados creo que el full matón se va a seguir usando sin ningún tipo de problemas ok ya en cinco salas hay que ver en cinco salas tal vez en cinco sí que los viejos de una buena pelea ya que la plataforma es más grande y vamos a necesitar limpiar más rápido y así que creo que los viejos pueden ser bonosión o incluso puede ser que en cinco salas los helicópteros sean los que den pelea eso habrá que ver porque no no tenemos ni idea de cómo van a ser los diseños en cinco motores así que primero hay que ver por ahora en cuatro matones lo veo este que van a seguir funcionando mucho tiempo más bien vamos al ataque este tiene mucha mucha mina colocan en la parte derecha es demasiada mí 2 3 vamos ráfaga aquí cortinas de humo para tapar rápido los matones y que no sufran tanto muy bien y aquí amigos se vienen los shocks shock a las metras hay 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 amigos man que el shock y ese llamas pega fuerte ese shock el llamas de arriba pega muy fuerte 2 2 y 7 amigos se podía haber hecho mucho más rápido que ese llamas me mató un montón de matones el shock fue muy muy abajo lo tiro vamos a ver otro chino amigo puro chinocó ya 2.45 amigos nada hay que hacer, seguimos sacando muy buenos tiempos y estamos a nada, a una batalla amigos de poder subir a rango 22 por fin será la batalla final de que se sube ahora, se sube hay que aprovechar porque la verdad que esta ventaja este esta ventaja tal vez mañana ya la gente no se cambia el diseño y ya los ataques de matones tal vez no sirvan entonces mientras tengamos la ventaja hay que sacarle el jugo y subir todo lo que se pueda porque siempre los del top siempre buscan la manera de arruinar el ataque y empiezan a hacer diseños más grosos y después que hace la gente los copia, entonces ya la estrategia esta de subir rápido con full matón se va a acabar entonces por ahora si funciona hay que sacarle mucho provecho vamos 1, 2, 3 cortinas de humo gafa shock shock acá había mucha mina bueno amigos amigos acá no se si la voy a poder acabar amigos mucha shock mucha mina perdona bien el camino perdí mucho mandón vamos a ver si la puedo acabar 258 esperemos que el rival manqué ufff el rival hizo rápido boom gg amigos ahí tenemos la subida rango 22 el rival vamos a ver su ataque abuelos abuelos como pueden ver como digo teniendo poca defensa en mi base igualmente los abuelos no son tan veloces como un full matón directo motores y eso que el ataque al rival fue bastante bueno se paró bastante bien los viejos pero nada así que bueno habrá que maxiarse en defensa solamente para fastidiar a todos los jugadores que están con viejos hay que fastidiarlos con mucha defensa nosotros seguimos atacando full matón tranquilamente así que bueno por ahora pinta bastante bien ya veremos ya veremos mañana que pasa si es que la jugada ya se cambia si es que vamos a helicópteros rápidamente pero los helicópteros también creo que esta temporada se los puedo usar pero como hay tanto cañón boom tanto cañón destructivo no estoy tan seguro que digamos así que ya veremos habrá que ver estos días que pasa pero bueno también los helicópteros tienen buena pinta 17 fichas de desbloqueo 340.000 fichas de mejoras si nada mal así que bueno amigos mañana ya saco más GB más energía y recuerden que acá también tenemos otro nodo extra energía y esto ya cambia mucho la estrategia como les decía podemos tapar con más humo a los matones para que no perdamos casi nada en el camino o incluso podemos tirar 3 rafagas al piso para limpiar minas boom minas comunes todo eso al tener más energía tenemos más facilidad o incluso podemos mejorar el ataque de full matón y una vez incluso que aparezcan los conmocionadores yo creo que incluso tapando todo el tiempo casi o tirando shocks a los colmos yo creo que incluso ahí van a seguir funcionando los ataques de matones habrá que ver qué pasa cuando pongan los colmos pero por ahora mañana teniendo más energía yo creo que se van a poder sacar mejores tiempos y se va a poder subir creo que podría subir hasta rango 23 así que habrá que ver qué pasa qué pasa mañana ok porque en el global en el global ya se están yendo a rango estoy al lado de cactus estamos iguales con cactus el global ya están en 24 se está haciendo para arriba vamos a ver y bueno como pueden ver lo de miren esto el que está top 1 global no es que tiene una tremenda base con colmos ni nada lo que está haciendo es sacando un ataque rápido o con guerreros o con matones entonces al tener tanta energía como digo facilita mucho así que bueno yo vaya a estar maxiéndome en energía para poder sacar mejores ataques más tranquilo y si se pueden mejorar los tiempos mejor porque capaz que incluso hasta un motor podamos tirar desde el comienzo el ataque ya veremos depende también de los diseños que vayan apareciendo así que ya veremos que tal pero bueno los full matones la verdad que tienen muy buena pinta así que nada espero que este video les sirva ya mañana estaré compartiendo más más tarde si se puede o mañana estaré compartiendo más contenido con mi cuenta principal y con la cuenta PEC así que nada un saludo un abrazo y hasta la próxima chau chau